¡Hola, hola, hola, ReverCuestmaníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverCuestVR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con algunos temas candentes, interesantes, sobre todo alrededor de lo que es meta, y también haremos un pequeño análisis de un juego tanto en PSVR, PSVR 2 y Visual Quest, un juego tipo plataformas, que la verdad es un género que dentro de la VR no para de darme alegrías y de sacar juegos interesantes, como este Stilt, que os comentaré al final del vídeo. Bien, pues vamos a comenzar concretamente con una pequeña noticia de Microsoft, en el sentido de que ya en un vídeo anterior, en esta semana, hablamos de Direct SR o Super Resolution, una tecnología que iba a sacar de hecho Microsoft en su sistema operativo en Windows 11 para mejorar el rendimiento, digamos así, de los juegos y demás, y que no sabemos exactamente todavía en qué puede afectar a la VR. Bueno, yo os comenté que iba a ser como una alternativa al DLSS de Nvidia, al FSR de esos sistemas de escalado del FSR de AMD, etcétera, etcétera, pero finalmente parece ser que no tiene nada que ver con con ser una alternativa. Se ha confirmado que parece ser que lo que es este Direct SR es el hecho de una pequeña sistema de programación que han metido en el SDK de DirectX para la implementación de las técnicas de escalado como DLSS, FSR o SES, que es la de Intel, de forma sencilla en juegos. Con lo cual, pues al final lo que se conseguiría es con este tema, es que sobre todo para juegos futuros, pues la implementación de sistemas de escalado en juegos, pues sería mucho más sencillo de lo que es actualmente, con lo cual podrían llegar estos sistemas de escalado con mucha más facilidad a todos los títulos. Si esto puede llegar a lo que es los juegos de VR en PSVR, pues a día de hoy no lo sabemos. Deberían, deberían, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión, las personas o desarrolladores que generan juegos para PC VR, empezar a implementar este tipo de sistemas en sus juegos, porque lógicamente no todo el mundo posee una tarjeta suficientemente potente para poder ver juegos en VR y disfrutarlos en toda su plenitud. Y sin embargo, pues incorporando, ahora que va a ser más sencillo a partir de marzo, estas técnicas, pues sin duda alguna, pues facilitamos mucho, sobre todo a los desarrolladores por un lado, implementarlas, pero también a los jugadores, a pesar de no tener una tarjeta tan potente, poder disfrutar de los juegos con esa velocidad adicional, ese rendimiento adicional que nos ofrecen este tipo de técnicas como DLCs, FSR o SES. Por tanto, bueno, ahora mismo es una incógnita. Si esto finalmente llegará al mundo de la VR, yo deseo que sí, ojalá que sea que sí, pero al menos habrá una forma para los desarrolladores más sencilla de incorporar estas técnicas dentro de lo que es los juegos en general. También tampoco sabemos, ignoramos ahora mismo, cómo puede afectar esto a la comunidad modern, ya que a lo mejor oficialmente no se introducen este tipo de técnicas en juegos, en VR me refiero, pero puede ser que haya desarrolladores como el propio Preido con Unreal Engine Injector, etcétera, que con su capacidad y sus conocimientos sean capaces de utilizar esto para implementar estas técnicas en lo que son sus proyectos y darnos un rendimiento adicional que vendría fenomenal. Pero bueno, habrá que estar a la expectativa y lógicamente cualquier novedad al respecto, pues ya os la iré comunicando. Lo que yo quiero que quede claro en el día de hoy es que esta técnica finalmente no es una alternativa a lo que ya hay, sino un modo mucho más sencillo para los desarrolladores de incorporar estas técnicas en los juegos y demás, ¿vale? Bien, vamos a pasar en este caso ahora con Meta. Tenemos dos noticias concretamente con Meta. Por un lado hay que os quiero comentar que a partir de 31 de marzo de 2024 todas las cuentas, recordad que hace ya un tiempo se cambiaron las cuentas de Facebook y de Oculus por la cuenta única de Meta para acceder a sus visores con privacidad y demás. Esa demanda que tanto se le había hecho a Meta y nos dio de plazo hasta 2024 para hacer ese trasvase de nuestras cuentas a el sistema de Meta. ¿Qué ocurre? Que ya han avisado, a mí me llegó concretamente con una cuenta que yo ya no utilizo, un aviso de que las cuentas de Oculus iban a ser pues eliminadas a partir del 31 de marzo de 2024 aquel que no las haya trasladado a una cuenta de Meta. Ojo con esto porque al eliminar las cuentas también se eliminarán todos los juegos que tengáis comprados que estén unidos a esa cuenta, etcétera, etcétera. Por tanto, mucho cuidado con no haber creado una cuenta de Meta si queréis seguir usando vuestros juegos, etcétera, en lo que son los sistemas de Meta porque a partir del 31 de marzo se eliminarán esas cuentas y podéis perder vuestros contenidos de forma irreversible. Bien, esta es la primera noticia de Meta que os quería comentar. La siguiente noticia de Meta que os quiero comentar está relacionada con Google y ese amor imposible que parece que hay entre ambas compañías. Bueno, yo ya os he comentado en alguna ocasión que en algunos momentos Andrew Bosworth y él en general Meta ha intentado que las aplicaciones de Google se pudieran, en la Play Store, de hecho, se pudiera asimilar al sistema operativo de Meta y podríamos disfrutar de esas aplicaciones 2D, igual que se está haciendo en las Apple Vision Pro con todo el sistema de Apple, pues ocurriera lo mismo con el sistema de Google dentro de los visores Quest. Pero Google en todo momento se negó, dio una negativa. De ahí que ahora mismo, como he comentado en alguna ocasión, para instalar cualquier APK digamos así no oficial en nuestras Quest, tengamos que echar mano de SideQuest o otras aplicaciones para poder hacerlo de forma extraoficial. Pero si este sistema de Google, en la Play Store, ellos hubieran querido que se hubiera instalado en el sistema de Quest, pues no tendríamos que andar con estas herramientas. Ahora, cuando se está acercando ya, ya sabéis que estamos comenzando la era computacional, que se ha definido así, que ya como os he comentado, es como la versión Premium de la RXR y VR, pues ahora resulta que Google se ha puesto en contacto con Meta para, bueno, pues para decirles o para pedirles que utilicen su sistema, su nuevo sistema operativo Android XR, el que van a sacar con su nuevo visor en el que Samsung va a poner la parte de hardware y Google va a poner la parte de software. Ya sabemos que Google anteriormente ha intentado sacar algún visor creado por ellos mismos y al final han sido todos cancelados finalmente y se han centrado en lo que es el software. Samsung sacará lo que es el visor a nivel de hardware, como digo, y Google a nivel de software. Eso será final de este año. Y entonces, pues Google ha pedido a Meta o ha solicitado, como queramos decirlo, que pues instalen en sus dispositivos pues Android XR, que con eso tendrán disponible todas sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Y esto lo ha comentado concretamente Andrew Bosworth, que ya sabéis que es uno de los responsables de Meta en su Twitter. Además, comentando que efectivamente le han dicho que no a Google y a su Android XR, puesto que esto significaría renunciar a toda la evolución, todo el trabajo que han hecho durante años en su sistema operativo, el MetaOS, y que de ningún modo iban a utilizar un sistema operativo que no fuera el que ellos han ido creando y evolucionando a lo largo del tiempo. También basado lógicamente en Android. Lógicamente, Meta ha invitado a Google nuevamente a que pueda, a que se pueda poner la Play Store en su sistema operativo de Meta, que a día de hoy ha comentado Andrew Bosworth que sería posible sin ningún tipo de problema. Pero ahí hay ese tema de que Android quiere que Meta ponga su sistema operativo en sus visores y Meta quiere simplemente poner la Play Store al servicio de los consumidores, de los usuarios de sus visores. En principio, pues parece que no hay acuerdo, ya que como ya os he comentado hace un momento, pues Google está en colaboración con Samsung para crear ese visor propio, con lo cual sería raro en un principio que, si es que quiere mantener como esa exclusividad de que solo los juegos de Google de forma oficial se puedan utilizar en ese visor de Samsung y de Google, en el Android XR, pues parece que en un principio no llegará a la Play Store, a los visores Meta. Ya digo, Meta prefiere, yo lo veo totalmente lógico, mantener ese sistema operativo en el que ha ido trabajando durante muchos años y no ahora de repente, porque a Google se le ha antojado, pues cambiar de sistema operativo, con lo que todo eso conllevaría y además no sabemos tampoco hasta qué punto está pulido Android XR si sería un paso atrás, con lo cual yo veo que la posición de Meta es totalmente lógica. Si más adelante, cuando ya el Android XR esté en el mercado y demás, Google permitirá que la Play Store esté en los visores Quest, pues es algo que no sabremos todavía, pero que bueno, de algún modo lo tenemos disponible aunque sea por vías no oficiales. Ya sabemos, como he comentado al principio, que podemos instalar casi cualquier APK en nuestros visores, aunque sea de manera extraoficial. Por tanto, pues en principio la idea es que nos quitemos de la cabeza que la Play Store va a estar disponible en visores Quest de momento, hasta el lanzamiento de ese visor de Samsung y Google y quizá en un tiempo, pues Google no se plantee expandirse a otros visores, permitiendo que su Play Store se pueda utilizar en esos visores. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la posición de ambas compañías es totalmente lógica, pues cada una va por su lado. Por eso Meta, como ya sabemos, ha pactado con LG ya de manera oficial para sacar su visor una modificación de su MetaOS con el WebOS de LG y además LG lo que haría es producir en lo que es la parte de hardware del visor o lógicamente con calidades muy buenas, etcétera, etcétera. Por tanto, pues esta es la noticia, el hecho de ese amor imposible entre Meta y Google. Pues Meta, por un lado, le pide a Google en un momento dado a la Play Store y dijeron que no, porque estarían preparando este Android XR y demás. Ahora Google le pide a Meta que instaure Android XR en sus visores Quest y lógicamente Meta le dice que no, puesto que Meta va en cierta manera ya desarrollando las cosas por su lado y lógicamente ya teniendo una alianza con LG no tendría ningún sentido dejar su sistema operativo porque implicaría también, pues dejar también esa alianza con LG que puede llegar a darnos un producto muy bueno y que además yo creo que por mucho que Google pueda tener cierta maña a lo mejor en este mundo de la VR, Meta sí que lleva muchos años en ello y a mí personalmente me da mucho más confianza que lo que pueda hacer Google, que además sabemos, como hemos dicho antes, que ha cancelado infinitud de proyectos, de visores, etcétera, etcétera y de otros tipos de proyectos que ha lanzado, con lo cual a mí no me generaría confianza. Oye, ¿qué quieres tener en la Play Store y en Visores Quest? Pues dame las herramientas y lo tendrás. Si no, tú por un lado y yo por otro. Ese es el resumen de todo esto. Bien y con esto damos por cerrar esta noticia y vamos con el análisis del día, que es ese juego que os he comentado de plataformas llamado Stilt, un juego que, bueno, pues debo dar las gracias a sus desarrolladores que nos han hecho llegar una que ideas, tres versiones disponibles de Quest, de PCVR y de PSVR 2 y ahora vamos a comentar un poco el juego. A mí me ha parecido un título muy interesante, también es que personalmente los juegos de plataformas en primera persona, en VR, me parecen súper divertidos, súper entretenidos y sobre todo que nos hacen experimentar sensaciones que en otro tipo de juegos no tenemos, sobre todo por la imaginación que tienen los desarrolladores de este tipo de juegos inventando movimientos y cuestiones que yo no he visto en ningún otro juego y que además lo hacen de una forma que uno se siente cómodo, para nada se siente mareado, etcétera, lógicamente a no ser que tengamos piernas virtuales débiles. Bueno, como siempre vais a ver imágenes de las tres versiones del juego, mientras que os voy hablando y vamos a comentar un poco, pues todos los aspectos del mismo. En el juego somos una especie de alienígena que lleva el correo entre planetas y en un momento dado, pues se cruza por un planeta y en ese planeta, pues una criatura, pues nos hace estrellar nuestra nave y tenemos que ir aquí a empezar nuestro juego, nuestro papel, tenemos que ir recorriendo todos esos mundos en una gran cantidad de niveles, que sesenta y tantos niveles y bueno, cada vez más complejos, más a la vez que complejos, más chulos visualmente y experimentalmente a nivel de VR. Tendremos que ir recogiendo sellos que vamos a tener y cartas a lo largo del camino y lo chulo que tiene es que a nivel de mecánicas VR y experiencias VR tiene infinitud de experiencias que hacen del juego un juego muy rico a nivel de, para mí, un juego digno de ser experimentado, aunque no os gusten mucho los juegos de plataformas, pero es una experiencia para mí muy divertida y única. Bien, bueno, pues tenemos que acompañar a este alienígena que reparte correo por los distintos niveles. Bueno, vamos a empezar a comentar lo que son los aspectos técnicos del juego y vamos a ir comentando cada versión. A nivel visual, el juego en todas sus versiones, pues luce muy bien. Incluso en Visuals Quest no hay mucha diferencia ni con PC VR 2 ni con PC VR. Todos más o menos lucen igual de bien. Quizá el que se lleva la palma en lo positivo sea, como suele ocurrir en estos casos, la versión de PC VR que tiene una nitidez extra y quizá también a nivel de colorimetría de negros y colores más vivos, etcétera, pues sea la versión de PC VR 2, haciendo uso del panel OLED y del HDR la que se lleva la mejor parte. Sin embargo, las otras versiones a nivel de colorimetría van bastante bien, solo que es verdad que se nota que en PC VR 2 luce un poquito mejor. A nivel de nitidez, pues ya digo, los tres más o menos igual, aunque la de PC VR sobresale. A nivel de fluidez, el juego va fluido en todas las versiones, sin ningún tipo de problema. La versión de Quest no tiene apenas, por no decir, ningún tipo de dientes de sierra, lo cual es de agradecer que poco a poco esos dientes de sierra se vayan descartando y se vayan puliendo, lógicamente con las nuevas capacidades de las Meta Quest 3, ya que este tema de los dientes de sierra, pues será muy propio de Meta Quest 2. Bien, por tanto, tenemos un juego muy sólido en ese sentido, en el sentido visual, en las tres versiones. Comentar también que la versión de PC VR 2, por un lado, no tenemos nada de ghosting, con lo cual este obstáculo ha sido solventado, parece ser que no tenemos reproyección y también, por otro lado, el efecto Mura prácticamente es inexistente, no se nota para nada, porque además tenemos unos escenarios casi en todo momento coloristas, vivos, entretenidos y entonces el efecto Mura, que se suele notar sobre todo en zonas oscuras, pues es prácticamente invisible, no lo notamos prácticamente en ningún momento. Por tanto, a nivel visual, ya os digo, las tres versiones lucen perfectamente bien, se ven chulas, se disfrutan, son más fluidas y no hay ningún tipo de problema. En cuanto a lo que es el juego en sí, cómo están diseñados los escenarios, etcétera, etcétera, son diseños, bajo mi punto de vista, muy currados, muy originales, con una mezcla de movimientos aeróbicos, de movimientos de habilidad también. Nosotros nos movemos, por cierto que no lo he dicho, a través de unos muelles, tenemos unos muelles en ambos mandos, que son nuestras piernas, por decirlo así, y vamos a poder con ellos saltar, según la fuerza que demos al movimiento que hagamos con las manos, con gestos y demás, vamos a saltar más alto, etcétera, etcétera. Vamos a poder utilizar a nivel visual multitud de plataformas de todo tipo, incluso el propio, medio, conforme avanzamos, digamos así, vamos a encontrar en unos barriles que hay que podemos romper con nuestra propia, con nuestro propio muelle, ciertas pastillitas que nos van a dar habilidades, como poder disparar, como incluso dar un salto y sacar como una especie de hélice y volar durante un rato. El juego está muy, muy bien a nivel de experiencias diferentes que nos ofrece y distintas funcionalidades que vamos a tener lógicamente apropiadas a un juego de plataformas. No vamos a tener tanta cuestión a nivel de agarres, de abrir cajones, etcétera, porque no es un juego que vaya a tratar de eso, por tanto me parece perfectamente lógico, pero a nivel de utilizar los gestos de, según la fuerza que demos con los mandos, saltar más alto, más bajo, poder matar a los enemigos que nos salen también con la mano, con los mandos y demás, con esos muelles, etcétera, todo eso está implementado a la perfección. Por tanto, visualmente los escenarios, ya digo, son muy ricos, muy originales, con distintos niveles de alturas y demás. A mí me parece un juego que yo, si fuera vosotros, no dudaría en jugarlo, porque, hombre, es algo que realmente nos gusten los juegos de plataformas, pero es que en VR se ven los juegos de plataformas de una manera muy muy diferente a como se hace en juegos normales de pantalla, por eso os animaría a que lo probarais. Bueno, a nivel sonoro el juego funciona también bastante bien, una banda sonora muy divertida, muy amena, acorde a lo que estamos viendo, porque no hay que olvidar que los gráficos que vemos son gráficos más bien tipo dibujo, tipo Mario, podemos decir, con esos gráficos, esos enemigos divertidos y a la vez malvados, que están creados con un diseño un poco curioso o divertido a la hora de que lo vemos visualmente, pero que después no van a perder tiempo en atacarnos e intentar derrotarnos. Por tanto, el diseño general está muy bien y esto se viene bien acompañado, como decía, por la banda sonora, muy divertida, muy amena, muy acorde a cada música al nivel que estamos jugando, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que es el ambiente ambisónico y demás, pues está correctamente implementado, vamos a escuchar todo perfectamente a nuestro alrededor, S3, con lo cual aquí no hay nada que objetar. El juego, además, bueno, pues lo que ya nos referimos a mecánicas VR, pues como he dicho antes, un poco he comentado, pues son mecánicas propias de un juego de plataformas, uso con gestos de los motion controls para impulsarnos, para girarnos hacia un lado o hacia otro, para utilizar determinados objetos, para disparar esas pastillas que nos encontramos y nos dan habilidades temporales. Todo esto está perfectamente implementado de forma muy dinámica, muy natural y, por tanto, pues hace que el juego sea extremadamente divertido, entretenido y, bueno, incluso ser totalmente en sí misma una experiencia independientemente de que sea de plataformas o no, el hecho de todas las experiencias que vamos a tener a nivel de saltos, vuelos, utilizar distintos cachivaches, etcétera, etcétera, hace que el juego sea muy rico a nivel de VR, a nivel de tener experiencias VR muy, muy interesantes, muy novedosas y muy originales. Yo, ya digo, cuando estaba jugando al juego, en sus versiones, en mi cabeza siempre estaba rondando lo originales que han sido sus creadores a la hora de crear, también ha sucedido en otros juegos como TOS o como otros juegos que hemos comentado de plataformas en primera persona aquí en el canal, pero en este especialmente denotado una originalidad a la hora de buscar, de darle la vuelta de tuerca a lo que podemos hacer en VR y que sea a la vez divertido, entretenido y que realmente es una experiencia novedosa para el jugador, pues me parece que es un juego a tener muy en cuenta. Bien, Reversos Maníacos, pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar. En general, todas las versiones son perfectamente viables y buenas. A mí me han gustado las tres. A nivel visuales, donde más se distinguen unas de otras, pero son pequeños matices. Ya digo que la versión de Quest, por ejemplo, para el que tenga un visor standalone, es perfectamente válida y no va a tener prácticamente ninguna diferencia con el resto, salvo un pequeño plus de nitidez y el tema de la colorimetría, pero prácticamente es algo, no es una diferencia abismal, sino que es algo insignificante, es un pequeño plus en esos visores, pero es una versión perfectamente válida y os dejaré un referido en descripción del vídeo y también en Telegram en su sección correspondiente por si lo queréis adquirir con un descuento del 10-25% y apoyar el canal de esa manera. Y las otras versiones son perfectamente válidas. A nivel de Mecánicas VR, todas las versiones trabajan del mismo modo y en PC VR incluso también. Y a nivel musical, pues también está todo muy bien implementado, lógicamente en PSVR 2 o en PSVR, si tenemos unos buenos auriculares, la música y demás suena un poquito más contundente, pero en general el juego es muy interesante en las tres versiones disponibles según lo que queráis vosotros experimentar o la plataforma en la que estéis. Por tanto, pues para mí un nuevo título de plataformas, a mí ya digo que personalmente todos los juegos que están saliendo de plataformas, basado en cierta manera en ese Gorilla Tag que fue el que dio el pistoletazo de salida, pues a mí me parecen todos muy interesantes y sobre todo, ya digo, porque no por el juego en sí a lo mejor, que tampoco tienen, cómo decirlo, una narrativa a lo mejor especialmente profunda, pero sí a nivel de las experiencias que nos permite vivir o que podemos vivir a través de estos juegos. Outta Hand es otro que salió en su momento y que también es muy interesante. Son juegos muy originales, ya digo que nos permiten hacer cabriolas, saltos, lo que no te puedas imaginar en VR y esto para mí tiene mucho valor porque dice mucho de la valentía de sus creadores y de la valentía de, bueno, la valentía y la imaginación de los propios creadores a la hora de diseñar esos sistemas para que podamos realizar todas estas impresionantes acciones en VR y que además no nos sintamos mareados ni incómodos. Bueno, pues título recomendable y con ello finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Comentaros que esta tarde sacaremos el perfil Gold del simulador de vuelo DSS, ya con este será el definitivo, dejaremos obsoleto el anterior que teníamos en el canal y este será el que lo sustituya y será el definitivo. Eliminaremos los contenidos del anterior también y será este el que será la referencia con el cual he conseguido lograr 120 FPS sólidos prácticamente en cualquier tipo de escenario, eso sí, utilizando el SSW y una media, depende del escenario, hay escenarios un poquito más cargados gráficamente que consigo de 60 a 70 FPS sin el SSW y otros, la mayoría, un poquito menos cargados de gráficos y demás, que se consiguen entre 100 y 110 FPS sin SSW, pero conectando el SSW vamos a 120 FPS sólidos y además con, yo por lo menos no he sido capaz de ver ningún tipo de, de lo que son artefactos ni problemas al respecto al utilizar el SSW, con lo cual es recomendable. Bien, Robert Cuestmaníacos, pues nos vemos en un próximo contenido esta tarde en este tutorial y espero que paséis un buen fin de semana. Bueno, como siempre, los que hayáis descubierto el canal con este vídeo, suscribíos al canal, marcar la campanita en todos y a disfrutar de nuestra comunidad. Dadle a me gusta al vídeo, que es importante para que sepa que os ha gustado, que os ha sido útil y sobre todo para que otros usuarios conozcan el canal y el contenido. Y bueno, pues finalmente en la zona de comentarios me podéis comentar lo que queráis sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo. Nos vemos pronto, Robert Cuestmaníacos, buen fin de semana. Chao, chao. Chao.